Tras casi dos meses de funcionamiento, el Museo de la Memoria contra la Impunidad cierra sus puertas en la Universidad Centroamericana. No hay duda que el Museo de la Memoria contra la Impunidad ha sido un esfuerzo de las Madres de Amas que, para gran sorpresa nuestra, ha superado todas las expectativas. En este museo, los trofeos, las ropas de los jóvenes, sus instrumentos musicales, sus libros, sus títulos de bachilleres, sus instrumentos deportivos, han hecho recuperar la presencia y las cualidades de sus seres queridos ausentes. El Museo ha sido también un espacio donde, como un colectivo, se ha reconstruido el recuerdo de sus familiares asesinados desde un presente todavía tormentoso e incierto. Este ejercicio ha servido para realizar el duelo que injustamente se le ha negado a nuestras Madres y Familiares. Hemos tenido más de 10.000 visitas presenciales en el lugar de la instalación y más de 15.000 visitas virtuales con una amplísima cobertura de prensa nacional e internacional. Todavía repito, en estos momentos, el proceso de Ama y No Olvida ha sido y continuará siendo una labor de amor. En el centro está el amor que tenemos hacia nuestros familiares. Y alrededor de este amor, la fuerza, el coraje y la lucha por la libertad y la justicia que damos de ellos y ellas y que continuamos librando como Asociación Madres de Abril. La iniciativa fue una manera creativa de las madres para continuar demandando justicia por sus hijos asesinados. Una cosa que me ha impresionado en esta presentación, exposición del museo, es mirar a nuestros estudiantes rezando en los altarcitos que hicieron en uno de los espacios del museo. Y también algunos dejaron flores y candelas anónimamente. Hay unos gestos ahí profundos que son signos de esperanza de nuestra nueva generación. Este museo, que también hay que decir, es virtual y es comunitario, disputa la narrativa oficial que criminaliza a todas las personas que participamos en las protestas cívicas. Es curioso que durante el proceso de elaboración del museo, el gobierno legalizó la impunidad y el paramilitarismo. Marcos Medina, Noticias 12.